Bueno, y damos inicio, Rodolfo. Ok, buenas. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo Acuña. Hoy vamos a hablar de Async Python. ¿Qué es Async Python? Son operaciones asíncronas mientras hay tiempos de espera de ello. Vamos a empezar la charla cubriendo algunos conceptos generales antes de saltar a un par de ejemplos. Si tienen dudas, por favor, siéntense la libertad de interrumpirme en el momento preciso, ya sea por voz o por chat. Y bueno, vamos adelante. Muy bien. Sí, curso de arquitectura del computador número uno. Una computadora así, de la forma más básica que tenemos, tiene un procesador central, tiene inputs, los inputs son, no sé, teclado, red, cámara, etcétera, etcétera. Tiene outputs, igual, red, el disco duro, tiene storage, el disco duro, etcétera, etcétera. Todas las cosas que sean inputs y outputs, toman tiempo. El computador principalmente se focaliza en tener la mayor velocidad dentro de su CPU y memoria, cachés. Ahí es donde están las cosas más rápidas. Ahí es donde sucede toda la acción a mayor velocidad. Cada vez que tenemos que hacer una operación de entrada o salida de datos, eso toma tiempo. Hay operaciones que toman mucho más tiempo que otras. Escribir a disk, escribir a red, es lento. Desde que tenemos SSD, ya el tiempo de escritura a disco ha disminuido, pero sigue siendo una operación de entrada o salida. Escribir a video es de las peores operaciones que hay, súper lento. Entonces, tenemos muchas operaciones que nos dejan tiempos muertos en un procesador central. Entonces, eso nos genera latencia, que es el tiempo de espera entre un estímulo y su respuesta. Ahora bien, yendo a la clase de sistemas operativos, hay dos términos que queremos cubrir acá. Lo que es concurrente y lo que es paralelo. Paralelo, por lo general, estamos hablando de dos operaciones que suceden exactamente al mismo tiempo. Para esto, muchísimos años atrás, ocupábamos dos CPUs que funcionaran a la vez. Desde hace un tiempo para acá, empezaron a tener múltiples núcleos. Un solo CPU, pero con múltiples núcleos. Eso nos permite tener tareas que suceden a la misma vez, porque cada núcleo es un microprocesador en sí mismo. Concurrente es una tarea que sucede una tras otra, suficientemente rápido para dar la sensación de que está sucediendo de forma simultánea, pero en realidad no tienen una forma simultánea. Bien, aquí valga aclarar que desde el punto de vista de Python, Python tiene algo que se llama el Yield, el Global Interpreter Lock. La interpretación, esa es la implementación más estándar de Python. Hay otras, pero la implementación estándar de Python tiene el Yield. El Yield controla los múltiples hilos dentro de Python y previene a que sucedan problemas de hilos. Python no es multinúcleo. Python realmente solo tiene un hilo mayor de ejecución. Se pueden lanzar hilos adentro de él, se pueden hacer cosas con Pet Threads y otras cosillas, pero no es tan fácil. Python en la forma más tradicional es lento a la hora de manejar múltiples hilos. Ahora bien. Muy bien. Dos términos para aclarar rápidamente. A veces hablamos de operaciones que son CPU Bound y a veces hablamos de operaciones que son IO Bound. Otra son operaciones que son Memory Bound o Cache Bound, pero vamos a manejarnos en estas dos. CPU Bound es una operación que el grueso de su tiempo de espera se da utilizando tiempo de CPU, haciendo una operación matemática, haciendo algún tipo de procesamiento. Codificación de video, encriptación, generación de números, etcétera, etcétera. Todo esto es CPU Bound. Otras operaciones son IO Bound, son ligadas a las entradas y salidas. Por ejemplo, browsers. Browsers, la mayor parte del tiempo de un browser se utiliza en tiempos de espera de IO. Está esperando a que se conecte, a que me responda. Entonces hay muchos tiempos muertos, hay muchos IDOL ahí. Ay, que se nos dice, perdón. Ahora bien. La gente que ha hecho cosas con Node posiblemente esté familiarizado con este modelo. Este modelo es el modelo de un event loop dentro de un hilo simple. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos lo siguiente. Tenemos un solo hilo que se repite de forma constante y tenemos eventos que se registran, mandan a hacer una operación de IO, sueltan el hilo y el hilo sigue buscando otras cosas que hacer mientras tanto y cuando ya la operación de IO se completó, nos informa de vuelta al hilo, dispara un trigger y se vuelve a tomar y se continúa con las respuestas. Entonces, dentro de un solo hilo, estamos teniendo, estamos maximizando el tiempo de hilo. En la programación tradicional, cada vez que hacemos una operación de IO, tenemos un hilo que viene de forma consecutiva, llamamos a la base de datos, hay que hacer toda la conexión de red, llegar hasta la base de datos y obtener los valores de vuelta, ahí se detuvo el hilo y el hilo está haciendo nada. Ahora, en la programación con un event loop, tenemos el evento, le decimos que vamos a hacer una operación pesada, de entrada y de salida, se manda a hacer, el hilo suelta y se dedica a hacer otras cosas, y se dedica a hacer otras cosas, ese mismo hilo, hasta que esta operación volvió y continúa. Entonces, maximiza el tiempo de CPU que estamos haciendo mientras estamos haciendo operaciones de espera de IO. ¿Tiene sentido hasta ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Cualquier duda en el chat o me interrumpen? Esto es exactamente lo mismo, es exactamente el mismo gráfico. Tenemos un 3D hilos que van a hacer sus operaciones de IO, y cuando terminan, mandan el Event Queue, y todo se mueve dentro del Event Loop. Ahora bien, a partir, esto es importante, a partir de Python 3.7, a partir de Python 3.7, estamos introduciendo el lenguaje interior de las palabras Async y Await. Antes, Python 3 tiene el modelo asíncrono de programación, desde Python 3.4, creo. Lo que pasa es que ha ido evolucionando. Todos los ejemplos de código que hay en esta presentación, y el código que está por ahí, solo funciona con Python 3.7. La recomendación es que utilicen, si van a utilizar cosas Async y Await, que lo hagan con Python 3.7, que tiene la sintaxis más nueva, y que va a seguir persistiendo. Van a encontrar muchos ejemplos en la web, o en otros lugares, que utilizan sintaxis viejas, que ya no están, que ya no van a estar en uso. Entonces, la mejor es empezar con 3.7, y utilizar estas sintaxis. Aquí vemos el elemento más básico de la sintaxis. Importamos la librería Async y Await. Definimos una función, como tradicionalmente lo hacemos, solo que le informamos que esta función... solo que le informamos que esta función es asíncrona, y utilizamos la palabra Await, cada vez que queremos soltar el hilo, vamos a hacer una operación pesada de entrada o de salida, y empezamos la función corriéndola dentro de la función Run. La función Run lo que nos va a poner es ese punto de entrada dentro del ciclo... dentro del ciclo del Event Loop. Entonces, dentro de una función como esta, lo que vamos a ver es que va a imprimir Hello, vamos a esperar un segundo, y va a imprimir Word, lo cual no es nada particularmente impresionante, porque lo podemos hacer en cualquier otra... en cualquier otra situación. Pero, aquí quiero enseñarles... uno... aquí quiero enseñarles el concepto... que vamos a ver... de Corrutina. Entonces, una Corrutina... es... vamos a hacer que se den pequeños... una Corrutina es cualquier función que venga con la palabra reservada a SYNC. Entonces, aquí tenemos la misma función... que espera por un tiempo específico... imprime lo que se le dijo que imprimiera... una función principal... hace un llamado al Run... y aquí vamos a verlo funcional porque le vamos a decir... que... imprima el... el await... y el... y el... que... que... espere... y imprima el primer hello... va a venir... va a esperar... y esto va a imprimir el what... y el segundo... y el segundo va a ser exactamente... lo mismo. Veamos acá... si se puede leer el... el texto, ¿sí? Sí. Ok. Entonces... ah bueno, perdón... vamos a imprimir... no vamos a usar esa corrutina que les enseñé... disculpen... vamos a utilizar... eh... otra... vamos a utilizar otra corrutina... que es... esta que tenemos... eh... acá... que vamos a... imprimir hello... esperar un segundo... imprimir... eh... word... y vamos a llamar... a esta función... a que se... a que se llame... tres veces la función... utilizando... el Latin gather... que... que espera para ejecutar... todos los resultados... igual... vemos la misma estructura... la palabra reservada... sync... la palabra reservada... await... aquí hacemos otra... await... y... estamos ejecutando... dentro de una... dentro de una... async... run... entonces... si venimos acá... y le damos... python... first coroutine... vemos que me dice... hello... hello... word... entonces... él viene... imprime el hello... imprime... espera un segundo... después va a imprimir el word... entonces... ejecuta el primero... ejecuta el segundo... ejecuta el tercero... todos imprimen... hello... suelta... el primero llega... imprime hello... suelta el control... se lo pasa el segundo... imprime hello... le dice que espere... suelta el control... se lo pasa el tercero... le dice que espere... después del print... y una vez que se suelta... y que ya pasó el segundo... de esperar... vuelven a terminar... una corrutina... para los que estuvieron en la charla... del martes... de Andrés González... una corrutina... es básicamente... como un generador... el hacer... y antes... la sintaxis era muy parecida... ya no lo es... ya no lo es... pero antes la sintaxis era muy parecida... donde hacía un yield... y soltaba el control... y se lo pasaba de nuevo... al... al control principal... esta función hecha... si esta función... la hiciéramos... en... forma... asíncrona... vean que es exactamente... el mismo texto... imprimir ona... esperar un segundo... imprimir word... y... vamos a hacerlo por... por tres funciones a la vez... exactamente como lo teníamos... de la otra manera... pero como... el proceso... aquí es... síncrono... van a ver que hace... hello... espera... hello... espera... nunca... terminó... nunca logró terminar el... nunca logró hacer... el... hello... hello... word... word... vimos que el tiempo de ejecución... de acá... fue de un segundo... mientras... el de acá... fue tres segundos... ¿por qué? porque nunca soltaba el control... entonces... ahí se empiezan a deslumbrar... los efectos positivos... de utilizar un... de utilizar... llamadas... asíncronas... dentro de un event loop... dudas hasta... hasta el momento... ¿no? no... ok... muy bien... les voy a enseñar... un pequeño código... a veces... por supuesto que yo estoy basando... mis ejemplos... en situaciones que... en situaciones que tienen mucho sentido... y que son muy necesarias... por ejemplo... yo tengo la necesidad de... generar batallas Pokémon aleatorias... entre... eh... tengo la necesidad de generar... eh... batallas Pokémon aleatorias... lo cual... evidentemente es un problema... que todos tenemos... entonces vamos a ver... a estudiarlo... y ver cómo podemos resolverlo... de forma asíncrona... primero les voy a mostrar el código... funcionando... de forma... eh... sincrónica... a ver... ya levantó... disculpe... mi computadora está un poco lenta... entonces... este servicio que tengo acá... este servidor... lo que hace es... ir a buscar... a un API... externo... que me provee información... sobre Pokémones... elige... nombres de Pokémones... y... hace un... hace un match aleatorio... entre dos Pokémones... y me da todas las características... de cada uno de los Pokémones... vean que es un request... grande... ese API... yo no lo puedo... eh... yo no lo puedo estar... abusando mucho... porque si no... me van a bloquear... la IP... entonces... estoy guardando en un caché... les voy a enseñar... el código... de esta función... entonces... aquí tengo... el servidor... eh... el servidor... el servidor... sincrónico... dentro del servidor... sincrónico... entonces... tenemos la función... GET... que simplemente... me va a mandar... una respuesta... 200... me dice que... mi contenido... es... text... HTML... o... ng... me va a leer los nombres... que son los nombres... de posibles Pokémones... porque... estoy ignorando... cualquier Pokémon... que no estuviera... en... en Yellow... Blue... o... Green... porque no existen... elijo dos nombres... de forma aleatoria... voy... a la red... y traigo los nombres... de esos... traigo la información... relacionada... a esos Pokémones... genero un contenido... y lo devuelvo... esto acá... tiene... tiene la funcionalidad... que la funcionalidad... viene siendo... que leo los nombres... los nombres... los leo... de un archivo que tengo... es una operación de IO... elijo dos... entonces solo selecciono dos... de forma random... obtengo la información... de un Pokémon... que lo que hago es... ir... a un servicio... a un servicio... externo... bueno... primero lo checo... en mi caché... en local... después voy a un servicio... externo... y me traigo la información... del Pokémon... la guardo en mi disco... si no existía antes... y mando la respuesta... acá... la revisión... que existe en el caché... estoy... dándole un delay... de... de un medio segundo... ¿por qué? porque... tengo un disco... de estado sólido... queremos simular un poco... de lentitud... a tener operaciones de IO... más pesadas... como puede ser... ir a una base de datos... y... también lo guardo en el caché... que igual estoy... esperando... medio segundo... antes de guardarla... en la base de datos... vamos... ya esto está corriendo... ya lo vieron funcionando... entonces... lo que voy a hacer... es... meterme... a Locust... y voy a levantar un Locust... que por supuesto... bueno... no hacía falta... 8089... entonces... voy a hacer... 10 requests... voy a decirle... que voy a usar... que simule... dos usuarios... que crezcan de uno en uno... y empezar el ataque... vamos a ver... voy a detenerme... cuando hayan... 10... 10 requests hechos... dos... tres... cuatro... después de un tiempo... él simple y sencillamente... se va a... a nivelar... porque todas las respuestas... ya van a estar... en el caché... entonces... por eso... lo vamos a limitar a 10... entonces... si ven acá... hicimos... 10 requests... el tiempo medio... en milisegundos... son 4800... y el promedio... son... casi 5... casi 5 mil milisegundos... la respuesta más rápida... la respuesta más lenta... ahora bien... voy a venir... y voy a... primero que todo... borrar mis... mi caché de Pokémones... y voy a enseñarles... el código... asíncrono... el código... asíncrono... va a ser... exactamente... lo mismo... exactamente... exactamente... lo mismo... que haciendo el... el... sincrónico... mis funcionalidades... de entrada y salida... son... leer nombres... pero... la vamos a hacer... de una forma... asincrónica... vean que estoy utilizando... una librería... para hacer... lecturas... asincrónicas... de archivos... cuando vea el disco... los agrega... selecciono los nombres... se ve exactamente igual... voy a hacer... la llamada... la... voy a traerme... la información... de los servidores... entonces... le digo que... busquen el caché... haciendo un await... le digo que... de forma asíncrona... vaya... y me genere... una sesión de clientes... que me traiga... el... los nombres... trae el texto... de forma asíncrona... y lo guarda... de forma asíncrona... en el caché... y aquí están... las lecturas de caché... es una corrutina... que... que ya... simplemente... la palabra... asínc adelante... estoy haciendo... un await... asincrónico... de medio segundo... para evitar los problemas de... para la simulación del... del drive... y utilizo... lecturas... asincrónicas... para poder hacer las lecturas... escrituras... en el disco duro... ahora bien... voy a... el servidor... se ve... el servidor se ve... eh... muy parecido... el servidor se ve... eh... muy parecido... estamos utilizando... una librería... que se llama... eh... IOHttp... para hacer de... de web... para hacer una llamada... web asincrónica... leemos los nombres... seleccionamos dos... llamamos la función... generamos aquí... una lista... que va a ser las llamadas... de las funciones... traemos la información... generamos el contenido... y devolvemos la respuesta... se ve... muy... muy similar... excepto por las palabras... reservadas... voy a correr este servidor... voy a levantar... otro locus... voy a decirle que me haga... un nuevo test... y el nuevo test... va a ser igual... dos usuarios... que crezcan... de uno en uno... y vamos a detenerlo... a los diez... el problema es que... por supuesto... que como cambié algo... el otro día... no lo probé... y no lo estoy codificando bien... muy bonito... nunca hagan cambios... antes de... antes del demo... por supuesto... que lindo... por supuesto que no probé... esto... y se fue en la línea 16... y no estoy cargando bien... la... eh... información... pero... por dicho... ya había hecho las pruebas... en línea... antes de hacer los cambios... visuales... entonces... aquí por ejemplo... pueden ver... los resultados... de coger las pruebas... acá podemos ver... cómo... la prueba... sincrónica... es... tiene un promedio... de cuatro mil doscientos milisegundos... mientras la sincrónica... tiene sólo... eh... mil cuatrocientos cincuenta y cinco milisegundos... al hacerlo de forma sincrónica... y pudimos hacer... casi... eh... casi una llamada por segundo... mientras que la forma sincrónica... sólo podemos hacer la mitad de eso... entonces... al hacerlo... al hacer la aplicación que tiene... muchas entradas y salidas... al programarlo de forma asíncrona... estamos ganando... eh... muchísimo... muchísimo potencial... estamos haciendo... eh... cosas que son... eh... que nos permiten... sacarle más provecho a nuestros procesadores... y... maximizar el... los recursos que tenemos... ahora bien... quiero enseñarles... eh... un ejemplo más... un concepto más... existe el concepto de tarea... la tarea... es... como una corrutina... sólo que está encerrada... dentro de un create task... al crearse... al estar dentro de un create task... puedo hacer cosas como... pausarla... cancelarla... y otras... y... otro tipo de labores... tengo más control... sobre la corrutina... ahora bien... otro problema de... otro problema interesante... como ustedes saben... es un problema interesante y realista... como ustedes saben... eh... a mi esposa le gustan mucho los perros... entonces... eh... que más puedo hacer yo... que hacer una aplicación... que postee... peoros en Twitter... y la... y la taggea a ella... para que esté viendo... peoros en Twitter... ¿cómo funciona esto? esta es la arquitectura... arquitectura... de mi aplicación... mi aplicación... y esto... este problema... por lo general... se tendría que resolver... con hilos... porque quiero hacer... varias cosas a la vez... de forma... eh... de forma concurrente... voy a tener... un productor... de rast... encontré... en la nube... un API... que me da información... sobre perros... entonces... tengo un productor de rast... voy a poner la información... que me produce... el productor... dentro de una cola... dentro de un queue... de rast... tengo un consumidor... que va a tomar las rast... y... va... a ir... a generar... y... a descargar... y... a procesar... qué información... quiero descargar... eso... me produce... una lista... para descargar... tengo un consumidor... que va... a tomar esos elementos... bajarlos del API... guardarlos... en mi disco duro... una vez... que se guardan... en el disco duro... va a producir... la información... para ponerle una cola... de tweets... y tengo... varios consumidores... que van a tomar... la información... que viene entrando... de la cola... y... me la... eh... van a postearla... en Twitter... en Twitter... yo no quiero postearla... todo de forma... inmediata y masiva... sino que quiero hacer... varios waves diferentes... para evitar... que me bloqueen la cuenta... eh... eh... perdón... explique más o menos... la idea de lo que hace... para compartirles el código... eso es lo que... realmente... no me gusta... de las llamadas... eh... de las... presentaciones remotas... uno siente... que está teniendo... un... un monólogo... muy interesante... este es el código... del... Puppy Poster... entonces... aquí tengo... información... de... de configuración... cosas generales... el... mi API... cuántas... eh... tareas... quiero... eh... y mi información de Twitter... y aquí está el código... del Puppy Poster... entonces... tengo aquí... el... el productor de... 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 de ratas... que va a ir a la nube... me va a traer información de las ratas... va a seleccionar algunas al azar... y me las va a poner... en mi queue... de... ratas... tengo... el... el consumidor y el productor de downloads... que va a venir... va a bajar... va a descargar... eh... va a sacarme los... URLs que quiero... me va... va... de las razas... va a seleccionar de las razas... algunos... URLs... aleatorios... y los va a poner en las colas de descarga... el productor de descarga... el... el consumidor de descarga... va a agarrar... va a hacer la llamada... va... a descargar... la... la... la foto... ponerla en el caché... escribirla en disco... y una vez que está terminada... pone... la información de la imagen... en el productor... en... en la cola de Twitter... de tweets... y el consumidor de tweets... recibe el tweet... va a estar de forma aleatoria... entre 30 y 150 segundos... y... después va a subir el archivo... así... de forma asíncrona... y hacer un post de un tweet... de un tweet... aquí tengo mi... eh... vamos a ver... mi... realmente increíble... cuenta de Twitter... eh... mira... no has tweetado nada... en un rato... entonces... vamos a venir acá... vamos a parar locos... vamos a... venir a Puppy Poster... a Pupper Poster... y... vamos a correr... nuestra aplicación... entonces... vamos a tener dos... eh... dos razas... que son... un Chao... y un Peer de Montaña... traemos... las imágenes... generamos algunos tweets... y... digamos... el primer tweet va a esperar... 119 segundos... minuto 20... más o menos dos minutos... antes de postear... el segundo... 50 segundos... un poco de menos de un minuto... para postear un Chao... y... eh... aquí tengo otro... que va a esperar... antes de hacer otro post... entonces... ahorita... en lo que... en lo que tarda esto... eh... de hacer su primer post... que ahorita debe terminar... tenemos... entonces... Worker está bajando... ya... aquí deberíamos tener... eh... algunos... posts... mientras tanto... también mostrarles... la función principal... donde estamos creando... estructuras de colas... que son colas... proveedas por ASINC... estamos haciendo la llamada... para crear tareas... que nos... que nos generan los producers... estamos descargando... haciendo tareas... para todos los demás... consumers... producers... y le decimos que... llame a todos los... a todos estos... eh... Brits... y le hacemos un Join... para esperar... que... basen todos... y eso termina... con... la funcionalidad... ya que tuvieron que pasar... algunos... eh... ya que tuvimos que haber... posteado algo... por supuesto que no... no... ah... es que no estoy en mi... pues... se lo dejo bien... en la mañana... es que no es mi e-mail... mi teléfono... no se nos crees de account login lo que puede ocupar y 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 Disculpen por eso, estaba logueado ayer y ayer creo que estaba logueado. Por supuesto que hoy me deslogueó. Y aquí tengo 20 tweets, pero no puedo leerlos porque no me acuerdo cuál era mi usuario. Un segundo, lo tengo por acá. Un segundo, lo tengo que ver. Un segundo, lo tengo que ver. Es este, en efecto. Ese es el password. Un segundo, lo tengo que ver. Debería no esperar que me... Ok. Listo. Hace dos minutos hice estos posts. Generé un ID para que sean únicos. Y estos son los posts que acaban de suceder durante el... Acaban de suceder durante el ejemplo. Que no los estaba pudiendo ver. Entonces, eso es lo que tenemos relativo a IO de Python. Para resumir, utilicen la interfaz... Utilicen Python 3.7. Las palabras observadas async y await nos permiten generar corbotinas. El async define la corbotina y el await suelta el control al event loop. Y existen las colas que nos permiten hacer comunicaciones sincrónicas entre procesos. Para simular cosas que requerirían muchísimo más esfuerzo para hacerse en hilos de forma tradicional. Les daría muchísimas gracias. Sorry por los problemas con los ejemplos. Pero no tuve mucho tiempo probarlo antes. Cualquier duda o consulta, con muchísimo gusto. Y si no, estamos. Muchísimas gracias, Raúl. Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? ¿No? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? ¿Los dos? ¿Las tres? Ok. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por haber asistido a la charla. Muchas gracias a Rodo por compartirnos su conocimiento con requests sincrónicos de entrada y salida. Y bueno, les recuerdo que queda una charla mañana de David Álvarez que nos va a hablar un poco de arquitectura de proyectos en Python. Entonces, ojalá también se puedan conectar. Nada más reminder ahí para el timesheet de mañana, utilicen Education Training, la categoría de Education Training, para loguear su tiempo. Y eso sería por hoy. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Estén atentos a las rifas a la próxima semana y nos hablamos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.